Hola a todos que tal yo soy Dapi y la verdad que agradezco mucho a todas las personas que siguen en el canal de youtube y que tengan la oportunidad de suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguna de las vídeo reacciones que subo de Rayo Vallecano y de algunos otros temas que puedo estar contando en este canal así que a la noche cuando empecé a subir el vídeo del partido del rayo vallecano mirandés partido que se jugó por la copa del rey en los diseños de final que fue victoria a favor del equipo dando ni la ola por uno a cero me enteré de que todas las personas que fueron contacto estrecho del COVID-19 no van a no no se pueden hacer testeo y la cita iba a ser para hoy para las 9 y 45 de la mañana lo me enteré de que de que las de que la autoridad de mi país determinó que no va a ser necesario que se haga el testeo sobre todo los que no presentan síntomas yo por suerte no no tuve ningún síntoma y lo cual consideran que tanto para mí como para mi padre mi hermano que tampoco lo tuvieron significa que que no hace falta que que hagamos esto lo que quiere decir que tanto todos los que están alrededor mío no tienen coronavirus eso me da un alivio tremendo y sobre todo estos momentos donde estoy viendo que hay mucha gente que están haciendo fila para hacer el testeo para hacer todo eso es un alivio porque no vamos aunque ahora es ahora en donde vivo se aprobó el tema del auto test de kobe 19 para aunque si tienes que pagar para para hacer esas cosas pero aún así aún así ya ya con esto de lo que avisé significa que estoy bien que estoy bastante sano y a salvo eso sí siempre tomando las precauciones para para evitar tanto tocar demasiado cualquier lado llevar siempre barbijo cuando tenés que salir y en los en los transportes públicos como también de las personas que son bastante co idiotas y ya sabe y ya saben cómo es el tema ese de que dice que el coronavirus no existe que la corona es falso que hacen todas las menciones respecto al que hacen todas las menciones relacionado con los canales del terraplanismo los que aún siguen aún siguen rondando por todos lados y lamentablemente son eso lo que están haciendo que que muchas personas sigan creyendo en eso y terminen muriendo de esta de esta mierda que está circulando por todos lados pero bueno repito agradezco a todas las personas que se preocuparon por mí y espero seguir continuando con todo eso sí recuerden suscribirse a mi canal si quieren que siga haciendo más reacciones porque parece que el algoritmo sigue haciendo lo mismo de siempre pero bueno yo sigo luchando contra contra ello y sigo haciendo las reacciones para la gente que le gusta mucho al rollo vallecano y solamente algunos de otros equipos también me están siguiendo lo cual también agradezco mucho a todos los que me comentan y a los que se suscriben el canal yo soy la pi y nos vemos en el partido del domingo y hay que cuidarse mucho más que nunca no sean con idiotas no sean con idiotas y si yo me cuido vosotros también lo haréis chau a todos chau vamos con la camiseta y con la camiseta vamos a todos a y a y a a a a a a